... ...30% sí. Es el único tratamiento biológico... ...para las aguas residuales que hay ahora mismo en Europa. Mira, mira la actividad, ¿a ver la actividad? Lo que miran es la actividad de las bacterias que ellos utilizan... ...para tratar y descontaminar las aguas residuales... ...de este pueblo de la provincia de Sevilla. Lo que estamos haciendo es aprovechar la canalización de la población... ...como reactor biológico. ¿De qué modo? Colocan dosificadores como este en diferentes puntos del alcantarillado público... ...en el interior, una mezcla de bacterias y enzimas... ...que descomponen la materia orgánica contaminante de las aguas... ...y la transforman básicamente en oxígeno. Entre dos minutos y medio, cinco minutos, dependiendo de la zona y demás... ...ha de soltar una gota. Cada gota lleva un millón de bacterias. Y esos millones de bacterias se extienden por toda la red. Han implantado este sistema en varias localidades sevillanas. La idea es llevarlo a todas las pequeñas poblaciones... ...que como esta del priorato, carezcan de una planta de tratamiento de aguas. Permite un evidente ahorro energético. Su coste, entre 3 y 7 euros por habitante y año. Dependiendo de la cantidad de materia orgánica que tenemos que depurar... ...y dependiendo de los habitantes. Basan su idea en un experimento de científicos de Estados Unidos... ...en Riotinto a finales de los años 80. Ellos usaron bacterias para regenerar la flora y la fauna. Estos emprendedores andaluces las usan para tratar las aguas residuales... ...de pueblos como este, con un éxito tal... ...que ahora caen ya limpias en este arroyo.